Hola a todos y a todas, bienvenidas al canal, hoy vamos a hablar sobre un producto de cuidado de la piel Este es el Foreo Luna Mini 2, es un dispositivo que sirve para limpiar la piel en profundidad Hace poco he recibido bastantes consultas a raíz de sacaros el Foreo UFO aquí en el canal En este caso es el Mini, el normal es un poquito más alargado Y este tiene las mismas cedras por adelante que por atrás, aquí son un poquito más fuertes Y por aquí más suaves Yo la parte de atrás no la utilizo y os tengo que decir que tampoco sé muy bien la función que tiene Entiendo que la podré utilizar para el cuerpo pero no es algo que me llame la atención Utilizo simplemente la parte de adelante Y ahora lo estoy utilizando mañana y noche, estoy intentando ser bastante constante Y os tengo que decir que la piel se ve muchísimo más luminosa, más limpia ¿Esto a qué ayuda? Ayuda realmente a limpiar en profundidad Al principio de hecho me empiezan a salir cuando, varias veces ya lo he cogido y lo he dejado y lo he retomado y así Entonces cuando empiezo a utilizarlo me vuelve a salir algún granito Porque esto se está encargando de limpiar mi piel en condiciones Tras 15 días o así utilizándolo, una semana más o menos, ya me desaparecen los granos Y los granos me refiero a 2-3 granos puntuales y ya mi piel está con normalidad Así que os digo que yo noto la limpieza mucho más profunda Ayuda bastante también a que yo tengo los poros muy finitos Y a veces al utilizar la vitamina C y tal Los he podido ver más sucios de lo normal Y esto me ha ayudado muchísimo Es un producto caro pero también salen bastantes ofertas El que es el grande, no es la versión mini Por la parte de atrás trae como unas ondas Esas ondas sirven para aplicar el tratamiento y realizar un masaje A mi me parece muy interesante Pero como yo ya invertí en el UFO para las mascarillas No lo veía necesario Además también utilizo el rodillo de jade No os haría para ahora Yo lo quería como producto de limpieza Y a mi me encanta Así que os digo que el gel que utilicéis también influye Ahora mismo estoy gastando uno de la marca Mamonde Creo que se dice así, no lo sé Que es muy líquido Ese no me gusta Sin embargo tengo otro de esa misma marca Que tiene, es como un poquito más denso Y ese me encanta También lo he aplicado con espuma de limpieza Y me gusta mucho Entonces bueno, es dar con el producto que os funcione y os guste En la página web oficial de Foreo Podéis encontrar más información Todos los modelos que hay Porque yo tampoco los conozco en profundidad Sé que está la versión en grande y en pequeño Pero van sacando nuevas versiones Que van haciendo en teoría más cosas Deciros que yo he tenido también La imitación de Foreo En diferentes versiones Y no es el mismo producto No, lo pretenden imitar Pero es que no lo puedes imitar La calidad que tiene De los pinchitos Que es súper suave Cómo se limpia Cómo trabaja No es comparable a ninguno De imitación que yo haya probado Este es el Luna Play Plus Es de viaje Viene con este empaque Que es bastante cómodo Bueno, aquí vienen las instrucciones Sobre cómo utilizarlo Y así es el Play Plus Esta es la diferencia de tamaño Este es el Luna Mini Que no es el más grande Y este es el Play Plus Este sirve principalmente para viaje En este caso Este se le puede cambiar la pila Este creo que es el que cuesta Como unos treinta y tantos euros Se le puede cambiar la pila Tiene un botoncito En la parte de atrás Tú aprietas Y ya puedes limpiar el rostro Y es muy cómodo Porque te lo llevas a cualquier parte Y sobre todo Pues si vas a pasar una noche fuera No te quieres saltar Tu rutina O te vas 15 días Pero no te quieres llevar Este que ocupa mucho Pues es bastante, bastante cómodo Este otro ¿Qué contiene? Pues este tiene su batería En la parte de atrás Tenéis aquí un Un enganche Para poderlo cargar La batería le dura una vida Cuando digo una vida Es que dura aproximadamente un año A su uso normal Y luego en la parte de adelante Tenéis aquí el botón Que es como una hendidura Y aquí el más y el menos Porque este sí que se le puede dar Más o menos potencia Lo que hace es como que divide En cuatro partes La cara Una Dos Tres Y cuatro Entonces Tú vas masajeándolo Con La cara Húmeda Y el producto Que vayas a utilizar Como limpiador Lo vas masajeando Masajeando Y cuando hace un pequeño parón Que es como de Medio segundo Cambias de zona Entonces de esa manera Te aseguras Que estás haciendo Toda la rutina Que deberías hacer Y dedicarle el tiempo A la limpieza Es un producto Que merece mucho la pena Si vais a ser constantes Si no vais a ser constantes Os podéis ahorrar el dinero Lágaros la cara Cuando queráis Con un jabón Que no sea agresivo Y ya está Si vais a ser constantes Es un gustazo Y merece la pena Lo suyo es que Lo pongas a prueba Y lo utilices Durante dos meses A lo mejor No mañana y noche Sino solo por la noche A lo mejor No todos los días Pero un día sí Un día no Dar con la técnica Que para vosotras Es mejor Si que os digo Que a mi me parece Que es super suave Y también os quiero comentar Que por ejemplo Hay diferencias Entre este y este Este tiene Los pinchitos Mucho más suaves Pero cuando hay mucho más Es mucho más Y este sin embargo No es que sean más suaves Pero son más firmes Y bueno Si tenéis alguna duda Podéis preguntarme Porque ya sabéis Os estoy dando una información Así un poco por encima Pero bueno A mi es un producto Que me gusta Que me parece Que merece la pena Os digo El UFO por ejemplo Me parece un producto De lujo Super tal Este No me parece Tan de lujo Me parece que es Más asequible Pero también me parece Mucho más práctico Porque al final La limpieza Es un paso clave Lo otro es para mascarillas Que es un extra Entonces bueno Si tuviera que invertir En alguno de los dos Como en principio Utiliza Invertiría en uno De este tipo Aunque sea el chiquitito Para probarlo Y este creo que lo encontréis También en Amazon Y eso Creo que son como 30 euros Que para probarlo Y ver si lo utilizáis Está bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle un like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!